Se cumple en cinco años de la partida física del cardenal prócer de la paz y la reconciliación Miguel Obando Ibravo y en la Universidad Católica Única se lanzaron oraciones hacia el cielo. Se sembró una semillita que como grano de mostaza fue creciendo en su corazón para poder responder a un llamado, el llamado al sacerdocio ministerial. Amigos y la comunidad educativa de La Única, fundada por el cardenal Miguel, lo recuerdan con especial cariño y lo extrañan tanto. Celebramos una vida que como dice la escritura dio fruto, el grano murió y dio fruto en abundancia en los estudiantes y en esta comunidad universitaria que hoy celebramos ese legado. Un gran hombre, un gran pastor que supo guiar a su pueblo en todas las necesidades que se presentaron. El cardenal Miguel Obando tiene su nombre escrito en la historia, imborrable su papel fundamental de mediador contra la dictadura somocista. Lo recordamos también como nicaragüense, una persona de paz, una persona que siempre buscó la reconciliación, que siempre predicaba amor y perdón. La figura del cardenal Miguel trasciende las fronteras nicaragüenses, fiel a Dios, guía espiritual de justicia y quien se fue de este mundo orando por la paz en Nicaragua en aquellos tiempos de la intentona golpista terrorista. Anen Castillo, Noticiero 51.